Liberan a hermano del Mencho. Fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez. Un juez federal ordenó la liberación de Abramo Oseguera, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Conocido como Don Rodo, el capo fue detenido el pasado 21 de abril en Autlán, Jalisco, cuando ingresaba a su domicilio portando armas largas, lo cual no fue impedimento para que el juez Rogelio León ordenara su liberación. Se llevó a cabo la detención de Abramo Oseguera Cervantes, quien de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, ha sido señalado de participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas. Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación. La Fiscalía General de la República cuestionó la decisión del juez y señaló que el Poder Judicial negó hasta en cuatro ocasiones la solicitud de aprehensión en contra de Oseguera. Él fue detenido en flagrancia el 21 de abril de este año en Autlán de Navarro por la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía General de la República en posesión de dos armas, cartuchos, cargadores y más de dos mil pastillas de fentanilo y dosis de cocaína. Bueno, los principales argumentos del juez Díaz Villarreal son los siguientes. Consideró inverosímil que una persona de 71 años, en realidad tiene 70 años, se encontrara a esas horas, cuando fue detenido, 348 horas, altamente armado y con el narcótico, o sea, las pastillas de fentanilo y la cocaína, ya que en una lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. Otro argumento es que estimó que Abraham N. no estaba en condiciones de cargar una arma larga por su salud, basándose en una simple opinión del médico que ofreció el propio detenido como testigo y no a través de un dictamen pericial más imparcial. El juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el IPH y los videos aportados por la defensa, a pesar de que estos videos estaban segmentados y muy posiblemente editados a conveniencia.